qué tal muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más del canal cryptonomy este vídeo va a ser un poco corto porque la premura de tiempo es fundamental quería hacerlo hace mucho rato pero con tanta ocupación no me había quedado no le ha podido sacar el tiempo para realizarlo por eso lo quiero hacer rápido para que usted pues tenga la información y pueda tomar acción porque queda muy corto tiempo antes de meternos a fondo no olviden suscribirse darle ese firulaiga el contenido para que el canal y la comunidad pueda seguir creciendo y esta información de valor pueda seguir llegando a más personas que se puedan beneficiar de este contenido como ya usted se está beneficiando espero que se esté beneficiando si no es así pues siga el contenido que de seguro va a haber información que si toma acción usted la revisa la analiza le va a servir entonces entremos en materia como como dicen los dermatólogos vamos a ver un protocolo que se llama gt protocolo este vídeo estoy que lo hago hace como más de un mes pero siempre hay cosas que salen otras prioridades en fin hay un lanzamiento que se va a dar en 20 horas escúsenme no haberlo podido sacar antes pero el tiempo realmente es el activo más valioso que tenemos y quizás al que menos atención le prestamos es el activo más valioso en segundo lugar porque primero es la salud sin salud no tenemos tiempo no sé si estén de acuerdo bueno ya no filosófeo más me puse trascendental aquí lo importante de este proyecto que se llama gt protocolo es que es como una interfaz de usuario hagan de cuenta que es como el centro comercial donde están todas las empresas de ya y usted vaya y las puede ver a todas y puede elegir que le sirve que no le sirve que va a usar y que no va a usar en términos de sistemas esto es como tener un front end donde uno puede interactuar con la tecnología eso es gt protocolo en resumen así muy por encima pero la idea es que usted hoy pueda ver pues de qué va este proyecto y esto no es nada más que pues una interfaz que le va a permitir a usted es un un protocolo de ejecución de inteligencia artificial sobre bloche ya la la tecnología de ejecución de inteligencia artificial sobre la web 3 que provee sin acceso a si fai y di fai y en estis los mercados de estos de estas categorías a través de un todo en uno con una interfaz de inteligencia artificial que conversa con usted porque no puede interactuar con la voz dentro de t y ti protocolo entonces ya está disponible este proyecto está en baby coin gay punto a yo big big jet pancake swap maxi y wow y ya estos son algunos de los principales sponsors y patrocinadores que han creído en en gt protocolo ahí está change y pt march lan naka ventures animo cabrán china capital magnus capital red suiz vainas broker dado maker ya están está respaldado por grandes y siempre recuerden que lo más importante es revisar quién está detrás que el equipo los partners las alianzas estratégicas y aquí podemos ver en este vídeo muy resumidamente de qué va es un vídeo de dos minutos para que usted lo vea les dejo también los enlaces en la descripción del vídeo para que usted los pueda realizar pero básicamente es que usted le pregunta hola hi gt ai here how can i help you Si ven lo simple que es Es como si estuviéramos interactuando con ChatGPT pero a través de la voz y nos ayuda a ejecutar las operaciones o nos da las indicaciones mejor para saber cómo la podemos hacer, dónde la podemos hacer y de qué manera la podemos hacer Si, entonces para los amantes de Iron Man Esto es como la inteligencia artificial que tiene el protagonista de Iron Man Jarvis creo que se llama, si no estoy mal, que le dice Consígame tal cosa y él va y pregunta y la busca y trae la información Esto es como poder hablar con nuestro propio Jarvis No sé si se pronuncia así Jarvis o Yardis Bueno, más o menos ese es como el nombre No me acuerdo bien, esa película hace rato que la vi Y entonces esta app básicamente es la nueva generación Web 3.0 de plataformas de criptoinversión Esto es el futuro ya, hoy Si, y pues cuando vemos el protocolo y la API y el SDK que son las interfaces que están interactuando entre sí para facilitar el proceso y que nos permita esta integración de la ejecución de una inteligencia artificial sobre el protocolo GT Protocol en una Blockchain esto pues ya son pasos mucho más grandes de lo que hemos visto Esto va a facilitar muchísimo la interacción, la funcionalidad y las habilidades para que una persona normal del común pueda hacer inversiones en cripto de una manera informada de una manera analizada, con información de mucho valor y esto es básicamente el, como el cronograma el algoritmo, como lo es, este es el paso a paso por decirlo de alguna manera para que usted lo entienda está el usuario, hace su requerimiento en el prompt vía voz, el GT Protocol interactúa entra al modelo de conversación de inteligencia artificial ejecuta los comandos, realiza las consultas que tenga que hacer en plataformas DeFi, en mercados NFT, en plataformas SeFi y en GT Staking dependiendo de la pregunta que el usuario está haciendo va y busca en esas cuatro grandes categorías que son las que están conformando todo el modelo computacional el modelo de inteligencia artificial establece la solicitud y requerimiento del modelo le envía una respuesta y esta respuesta y el reporte se la entrega al usuario aquí aparte de eso tiene una interfaz de usuario con OpenAI también tiene una interfaz de usuario con los principales partners la red de partners de retail como lo es Amazon, Ebay, AliExpress, Etsy Farfetch, Flight Emirates estos son Emiratos Árabes Unidos la red de aviación y de líneas, aerolíneas aéreas valga la redundancia Microsoft Booking, Puma y Apple si está la red de partners de ventas por retail que está interactuando también con el protocolo GT Protocol entonces esto es realmente un boom tecnológico es un avance y una mejora y entonces para que usted se dé cuenta en qué nos estamos metiendo o en qué nos estamos adentrando quiero que miren las inteligencias artificial las startups de inteligencia artificial el crecimiento ha sido de 100x y comparado con otros proyectos sólidos como Instagram, como Spotify, como Dropbox o Facebook vemos que el crecimiento es abismal es 40.000 veces más rápido que alguno de estos miren en su caso Facebook que fue el dominador absoluto de una categoría hace 10, 15 años, 20 años como se ha visto rezagado hoy con el avance tan importante significativo y diametral que tiene la inteligencia artificial la adopción a través de la inteligencia artificial es 100x más rápido 100 veces más rápido y aquí vemos como la adopción total ha sido exponencial esto es más de 100 millones de usuarios 5% de 2 billones de compradores en línea han solicitado esta información o han interactuado con alguna inteligencia artificial para poder tomar decisiones de compra y esto es apenas el futuro prometedor que viene a traer esta tecnología miren el crecimiento exponencial proyectado más de 100 millones de usuarios se han visto ya en este tipo de estadística para sacar esta proyección ahora imagínense para 2027 esto como va a ser cuando salió chat GPT de OpenAI yo recuerdo que saqué un video en el canal en el canal si no estoy mal vamos a ver miren chat GPT este lo saqué hace un año hace más de un año esto fue a finales del 2021 si no estoy mal mostrándolo y el uso de esta inteligencia artificial fue en cuestión de 6 meses que explotó eso fue realmente bárbaro y brutal las redes sociales los canales de los influencers se llenaron de este contenido pero fue en cuestión de días que se inundó totalmente todas las redes sociales con información de chat GPT entonces la explosión que va a tener esto es diametral que ya tiene porque eso no es que va a pasar ya está pasando entonces aquí básicamente este es el track record se tienen 3 productos crypto que van a ser lanzados 950 mil dólares en revenue generados han sido generados 70 mil usuarios registrados y 100% de rating en coin payments de usuarios que ya han recibido este feedback entonces usted simplemente tiene que comprar el token y registrarse aquí en joinnow para poder hacer parte de este lanzamiento para los usuarios de Bybit y los otros exchanges que les nombré hace un momento Kucoin, Gate.io, Bitjet, PancakeSwap, Maxi y Wobi ahí lo pueden adquirir en el exchange de su preferencia si quieren apoyar al canal y quieren usar alguno de los enlaces de referido bienvenido sea de lo contrario pues use el que tenga si ya tiene cuenta pues úsela si quiere participar después de revisar esta información a fondo recuerde que usted es el que tiene que revisar esta información a fondo antes de tomar acción no me va a demorar más simplemente esto es lo que quería contarles este es el futuro ya esto ya está pasando y pues son de esos trenes que pasan y el que está listo se sube y el que no lo deja pasar y en otra estación se subirá si es su deseo hacerlo entonces no me va a detener más aquí les dejo los enlaces en la descripción del video aquí la idea es que usted pueda mirar con calma y con tiempo esto y tomar la decisión estos son los bakers que yo les decía hace un momento donde esté Animoca Brands Chima Capital MacAventures son proyectos super ganadores estos señores han desarrollado un olfato para colocar su liquidez en proyectos super ganadores los otros también son muy serios como Red Suisse que son una red de inversión suiza Marshland y Magnus Capital también son pero los que más reconozco acá y son grandes son estos tres y donde ellos estén y cuando vemos los retails la red de vendedores de retail que está ahí pues es que no hay que presentar los Amazon, AliExpress eBay Etsy, Puma Udemy Microsoft Apple Booking Flight Emirates y Farfetch y Farfetch ahí están todos y la red de exchanges también Crypto Partners entonces este es un proyecto que tiene todas las de ganar si ustedes ven son un equipo de bastantes rusos para los que pues tienen este tema en la geopolítica metidos pues algunos dirán uy no nada con Rusia yo realmente puedo reconocer que en Rusia hay programadores diseñadores de software hardware y arquitectos de soluciones de una manera impresionante como no lo ha visto ningún otro país si usted mira cualquier proyecto grande serio en cripto hay rusos ahí metidos mire usted Ethereum Vitalik Buterin mire usted Cardano mire Solana hay rusos por todas partes entonces ahí yo no quiero meterme en temas geopolíticos pero si quiero decir que las competencias las habilidades y la destreza en desarrollo de tecnología que tienen los rusos es impactante es realmente impresionante entonces el video va hasta aquí no me voy a extender más los invito a que pues miren si quieren estar aquí quedan 20 horas para este launch y nada pueden también suscribirse a la red de Telegram y ahí pueden hacer sus preguntas resolver sus inquietudes todo lo que tengan y esté pendiente y que no haya sido cubierto en este video lo pueden resolver ahí los leo en la caja de comentarios nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos los leo en la caja de comentarios